Buen día. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 17, versículos 7 a 10. Cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ayer comenzábamos el mes de María, del 8 de noviembre al 8 de diciembre, un mes entero dedicado a intensificar nuestro amor a María, para que intensificando nuestro amor a María lleguemos a Jesús. Y hoy, a la luz del Evangelio, contemplamos a María como la servidora fiel, la servidora de Jesús, del Señor, la servidora de la Iglesia, de cada uno de los hombres y mujeres que son amigos de Jesús, discípulos de Él. No somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. El cristiano, el seguidor de Cristo, es un servidor de Dios. No busca, ni en la intención, ni en la realización, otra cosa que servir. Servir en aquello que se le ha encomendado. Sobre todo, servir a las personas que el Señor les ha encomendado, nos ha encomendado. Lo que determina la calificación del servicio como cristiano es lo que hace por amor a su Señor. Es decir, la característica, lo que distingue al servicio cristiano es el amor a Jesús, la motivación por la cual se hace tal o cual acción. Y es justamente ese amor al Señor que se extiende en el amor a cada hombre, a cada mujer, especialmente a los más débiles, a los más pobres, a los enfermos, a los que ignoran la verdad. Pues bien, a todos ellos Jesús nos llama a servir con una actitud desinteresada, generosa y sin esperar recibir más recompensa que el amor de Jesús. Qué hermoso que es cuando servimos sin esperar nada a cambio a nivel humano. Porque en el fondo cuando uno está pleno, está satisfecho por el amor de Jesús, no anda buscando sucedáneos de ese amor, que es un amor que todo lo colma, que todo lo planifica. Vamos a pedir a Jesús que a imagen de María, la Virgen, la gran servidora del Señor, la humilde servidora del Señor, podamos también nosotros servir a todas las personas y en todas las circunstancias. Que en este día los bendiga Dios, rico en misericordia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.